Oh my God, pero miren qué linda, miren esas piezas. ¡Oh! Bienvenidos una vez más aquí a María Marín Live. Un miércoles más te recibo aquí en mi hogar. Estoy súper emocionada que en un ratito llega así Alejandra Espinosa. Miren, yo estaba viendo los looks que ella se puso durante esta temporada en nuestra belleza latina. Y miren qué belleza. Este fue el último traje, el último vestido que ella usó la noche de la coronación. Cuando coronaron a la nueva reina, Migbeli Castellanos. Que también va a conectarse con nosotros más adelante. Así que van a ser dos reinas que van a acaparar aquí en María Marín Live. Y yo voy a decir que una mujer para ser reina, lo más importante, yo creo que la cualidad más importante que tiene que tener una mujer, por ejemplo, como Alejandra Espinosa para ser reina, para hoy día ser la conductora, que fue la conductora de nuestra belleza latina. La cualidad más importante es ser una mujer carismática. Ojo no, ser una mujer carismática. ¿Y qué es el carisma? Si tú te preguntas qué es el carisma, la definición de la palabra carisma, cuando tú la buscas en el diccionario, buscas carisma, dice carisma Alejandra Espinosa. No, pero realmente la palabra carisma dice que es la habilidad de tú poderle caer bien a otros y despertar el interés de los demás. Ahora, el carisma, poder hacer eso, ¿qué es lo que toma? Y tú sabes que para tú poder ser una mujer realmente carismática, hay tres cosas que tú tienes que tener. Número uno, una mujer carismática es auténtica, es real. Ella no anda tratando de imitar a otros, no anda tratando de impresionar a nadie. Ella es ella misma y ella dice, this is who I am. Y si no te gusta, mira a ver, pero yo no voy a cambiar por nadie. Soy como soy. Eso es una mujer auténtica, que es real. Otra cosa bien importante para ser una mujer carismática, que tienes que ser alegre, tienes que ser positiva. Mira cualquier mujer que tú digas, esa es una mujer carismática y tú vas a ver que es apasionada, es alegre, está contenta. Y número tres, la otra cualidad que tiene que tener una mujer carismática es que es una mujer que no tiene límites. Las mujeres carismáticas, que no tienen límites, se atreven a lanzarse, nunca tienen miedo. Bueno, y no es que no tengan miedo, pero en vez de enfocarse en los miedos, se enfocan en las oportunidades que te puede dar la vida. Así que las mujeres carismáticas son alegres, son auténticas y son mujeres sin límite. Y como yo quiero que tú seas una mujer, como yo quiero que tú seas una mujer carismática, te voy a regalar hoy mi libro. Este fue el primer libro que yo escribí, que se llama Mujer sin Límites. Este libro habla de cómo la mujer ser más segura de sí misma, cómo convertirse en una mujer que atrae más, que sea carismática. Y lo voy a regalar entre todas o todos los que compartan la transmisión. Así que voy a estar regalando el libro Mujer sin Límites. Y también voy a regalar el audiolibro. Así que voy a estar regalando el libro y el audiolibro Mujer sin Límites entre las personas que compartan la transmisión. Y por favor, compártela ya porque este show va a estar que pica y muerde. Mis invitadas llegan ya en unos minutos. Y la pregunta que yo te voy a hacer a ti, hablando de carisma, es esta. ¿Tú crees que el carisma es algo con lo que se nace o es algo que se aprende? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tú crees? ¿Que el carisma se nace o se aprende? Se aprende, se aprende. ¿Qué tú crees? Se aprende, se aprende. ¿Se nace o se aprende? ¿Qué opinas tú? ¿Qué tú crees? Mira, a ver, tú te consideras una persona carismática. Y si lo eres, ¿qué tú crees? ¿Tú naciste así o tú aprendiste con las experiencias de la vida? ¡Ay! ¡Está sonando la puerta! Llegó mi invitada, Alejandra Espinoza, ya está aquí. Y tú sabes que a mí lo más que me emociona, y les recuerdo que en un ratito se va a conectar también con nosotras, Miguel y castellano, pero lo más que me fascina de Alejandra es que no importa la fama que ella tiene, no importa cuántos seguidores tenga, jamás ha cambiado. Es la mujer más sencilla y más humilde que hay, y me da una alegría tan grande recibirla. Vamos a ver. Diciendo cosas lindas de ti. Mira, démonos otro abrazo para el fotógrafo ahí. Para la foto. Para la foto del Face. Ay, qué linda. Pero mira, qué bella. Tú siempre tan hermosa, Alejandra. Con el celular en la mano también. Y con el celular en mano a mano. Para que compartas el show, por favor. Yo lo compartí, toda esta set, lo he compartido en Instagram, lo he compartido en mi Facebook. Oh, my God. Yo soy una chica así moderna. Mira, amiga, ¿qué dice ahí? Ay, bienvenida a mi casa, Alejandra. Muchas gracias. Sí. Te los agradezco. La verdad que estoy sorprendida con la producción. Sí. Estoy en shock. Mira, tú aquí no te puedes enrascar en lugares equivocados porque hay cámaras por todos lados. Pero antes de entrar, yo quiero que tú dejes una vueltecita, amiga. Una vueltecita. Una vueltecita. Una vueltecita y salta y salta. Eso, a ti me gusta la energía. Gracias, gracias. Y yo te voy a decir que te ves bella. Tú siempre te ves espectacular. Hace lo que se puede. Vente, que te voy a ofrecer algo de tomar. Pero te voy a decir que mientras tú estuviste en Nuestra Belleza Latina, todas las semanas, una de las cosas que yo hacía, o que yo, I look forward to, en inglés se llama, una de las cosas que a mí me interesaba, mira, mira qué linda te vas ahí, qué belleza, era, yo decía, ¿qué se va a poner Alejandra esta semana? Ese es uno de los looks que más me quedificaron, déjame decirte. ¿Por qué? Pues porque a mucha gente no le gustó los broches que yo tenía en la cabeza, o que me veía así muy plana, sin boobies, este, pero a mí me encantaba. Yo siempre me pongo las cosas que me gustan. Que sí, que de hecho, tú sabes que eso es una de las cosas que yo he admirado de ti, que tú sabes que tantas mujeres lo que hacen, ¿qué es lo que hacen? Todo el mundo quiere. Mira qué bella te ve, Dios. Mira la diferencia. Con boobies y después de las simbubies. Y tú un día dijiste, no, tú sabes que yo me las voy a quitar. Pero tú sabes que la gente piensa que eran implantes. Yo no tenía implantes, mis boobies eran naturales. Esas eran naturales. Entonces, obviamente, pues lo natural y lo que no es natural es completamente diferente. El peso es diferente. Yo no me podía poner mucha ropa que yo quería ponerme. Me dolía mucho la espalda. Y es la razón por la que a mí realmente nunca me gustaron mis boobies. ¿En serio? Nunca, 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 nunca. A mí me empezaron a crecer cuando yo tenía como 15, 16 años. Y yo era súper atleta. Estaba en el equipo de soccer. Estaba en el equipo de track. Y cross country en la escuela. Entonces, me gustaba mucho estar así. Entonces, eso era para mí un limitante. Tenerlas tan grandes. Y en esos momentos, ¿tú pensabas que ibas a acabar en modelaje o eso no es? Ah, sí. Era bien raro. Yo tengo unas historias. Mira, unas historias de mi clase de historia. Un profesor, Luis Castro, que era el que me daba la clase de historia en la escuela, en high school. Era súper buena onda. Entonces, cuando teníamos como tiempecito libre, que ya habíamos terminado la asignatura, nos quedábamos y nos daba tiempo para platicar. Casi siempre en su clase. Yo tenía un grupito de amistades. Yo me acuerdo, te lo prometo que me acuerdo. Y el otro día compartí esto con una amiga que no me acordaba. Yo agarraba, yo era, o sea, yo me vestía toda de negro, siempre andaba con camisetas, yo jugaba a soccer, yo no era nada femenina, o sea, nada femenina. Pero, sin embargo, yo sabía lo que quería. Y yo me acuerdo que yo agarraba plumas o plumones y agarraba los cuadernos de mis amigas y les decía, te voy a hacer una autógrafa, porque un día yo voy a ser famosa. Oh, my God. O yo cuando tenía los binders, donde uno pone sus cosas de la escuela, yo decía, yo voy a aparecer en revistas, decía, y entonces van a tener mi fotografía aquí. Así como yo metía fotografías de las artistas que me gustaban o de los hombres que me gustaban, entonces, que arrancaba de las revistas y todo. Yo siempre lo declaré. Tú lo declaraste. En mi vida yo siempre lo declaré. Y tú sabes qué, que eso es lo poderoso de la mente, que si tú te enfocas, tú piensas en algo, tú te lo imaginabas. Y no solo tú. Yo sé que cuando tú naciste, tu papá cuenta que tú estabas llorando, pusieron la televisión. ¿Cómo fue? Cuéntalo. Fíjate que yo, mi papá es médico, y mi hermano más pequeño y yo nacimos en la casa, o sea, literalmente dentro de la casa, en el cuarto de mi mamá. Entonces, cuando yo nací, dice mi papá que yo, si tenías una bocota, me dice, o sea, que te abarcaba la cara. Y mi papá me dice trompudita, imagínate. Entonces, porque era una, me decía trompudita de cariño, pero yo era bocona. Entonces, me decía, tenías una bocota y abarcabas todo el cuarto llorando, histérica. Y de repente, prendimos la televisión y volteaste fijamente a la televisión y te quedaste viendo. Y dice que él le dijo a mi mamá, esto va a querer trabajar en televisión. Jugando. Pero mira, o sea, también era la clave que era. Y así fue, y así lo declaró, y así fue. Pues déjame decirte que yo te tengo un regalo. Aquí te tengo un regalo para comenzar el show y otro para acabar el show. Pero como acabamos de comenzar, aquí tengo tu regalo. Vamos a ver si tú puedes adivinar lo que es. Ay, ¿qué es eso? Un bate. Mira, a ver qué ustedes creen que es. Una flauta gigante. Ah, mira. ¿Algo por la música? Una flauta gigante. No, no es flauta. Solo te voy a darle un la. Yo quiero que el público. Un cetro. Un cetro, no. Que el público. No, de reina. No. Ah, un cetro. O que ser un... No, es la... Para la piñata. Para la piñata. Para que se la regale a Mateo. A Mateo que le gustaría. No, mira. Ah, caray. Solo te voy a dar un la. A los puertorriqueños le encanta y a tu marido le va a fascinar. ¿Se come? Ah, mira qué inteligente esta mujer. ¿Sí se come? Todavía no vamos a dar tantos lazos. Público, que me diga la gente qué ustedes creen que... Y si, ¿por qué tú preguntas si se come? No, pues porque si a mi esposa le va a usar. Ah, porque le he comprado. Es bien comelos, sí. Mira, a ver, ¿qué tú crees que puede hacer? Este es el regalo de llegada. Entonces... Es como bien morícua. Bien morícua. Bueno, puede que lo haya en otras partes del mundo, pero para los puertorriqueños es algo muy común. Se ven las calles. Se ven muchos lugares. Hay muchas cosas que se hacen con esto. ¿Qué tú crees que es, Dieguito? Yo creo que es una flauta. No, ya, ya dije, una flauta no es. ¿Qué tú crees que es? ¡Oh, Dios mío! Es caña. ¿Cómo lo averiguó? Es caña. Eso es demasiado inteligente. Yo tengo, mi cultura, mi parte boricua también está encrechendo. ¡Eso! Muy bien. Y ustedes dicen, ¿pero qué es esto? Mira, te voy a decir una cosa. ¡Qué rico! Ella averiguó lo que, y tú sabes por qué yo quise regalarte. Ahora lo vamos a abrir para que el público vea. Ya lo averiguaste. Yo lo iba a revelar al final del show. Vágame. Al final del show. Que, ah, y yo siempre puedo lamentar lo que iba a decir. Que la caña se usa para... Mira, ah, no. No, que yo iba a decir que adivinaste lo que era. Cualquier boricua diría, tú eres un orgullo, boricua. ¿Cómo no? Ahí te va, ahí te va un comentario de albalando del orgullo, boricua. Cuando yo me casé con Aníbal, tú sabes que nuestra belleza latina, en el año en que yo gané, no fue muy popular. O sea, fue popular. ¿Era el primer año? Se fue haciendo popular conforme fueron pasando los años. En el año de Marisela fue cuando reventó. Pero en el mío, pues, era ahí. Lo pasaban los martes. Y en Puerto Rico ni siquiera lo pasaban tanto. No era tan importante. Yo me casó con Aníbal y fue cuando la gente comenzó a conocerme. Mucha gente pensaba que yo era puertorriqueña. Yo llegué a estar en Puerto Rico y se los prometo que en el aeropuerto me paraban y me decían, tú eres un orgullo, boricua. Y yo, gracias, eso. O sea, que la gente te percibe a ti. Eso pasa con un montón de gente que te perciben como puertorriqueña. Ay, bien raro, sí. Qué loco, ¿verdad? Y yo acepto. Y tú le dices, tu muchacho malo está bien. Pues mira, averiguaste. Pero te voy a decir que yo hice un ejercicio con todo el equipo. Que tú sabes que aquí somos 15. Los que hacemos es nadie. Nadie adivinó, de verdad. Y yo dije, quien único lo sabía era... El que lo envolvió. El que lo envolvió. Pero yo dije, ella no va a averiguar. Nadie va a averiguar. Y es increíble que tú averiguaste. Y ¿sabes por qué te lo regalé? Porque una mujer como tú, que tiene de todo. Tú no tienes que escatimar para nada. Yo dije, ¿qué le puedo regalar que sea de mi patria? Que lo puedas compartir con tu marido. Y yo dije, esto es algo que nadie te lo va a regalar. Ay, mira, te voy a decir a qué me recuerda. Una tanya. A qué me recuerda ese comentario que me acabas de dar. Cuando yo gané Nuestra Belleza Latina, la primer Navidad que yo pasé, después ya era reina. Y me acuerdo que mi mamá me dice, estaba nerviosa para darme el regalo. No sabe qué darme. Entonces, cuando me dio el regalo, me dijo, pues te compré, me compró ropa interior. Porque me dice, no sé qué regalarte, tú que lo tienes todo. Y yo, yo no tengo nada. A mí no me gusta comprarme cosas. O sea, la gente puede pensar que yo lo tengo todo. Y yo realmente soy demasiado, no voy a decir aguantada con el dinero, pero yo como que no gasto mucho en mí, sinceramente. Yo sé. Y lo sencilla que tú eres, porque una cosa, tú sacaste los trajes más espectaculares que habían en Nuestra Belleza Latina. Y usted va a las redes sociales de ella y casi no hay fotos tuyas con esos trajes espectaculares. Si hubiera sido yo. Yo lleno los stories, las fotos, todo, todo, todo. Y tú eres tan sencilla. Yo me pongo, no te voy a decir la razón por la cual yo me pongo muy nerviosa en los shows. Para mí no hay nada más importante que mi trabajo siempre. Entonces, si se dan cuenta cada vez que yo estoy trabajando, es bien raro que yo postee cosas. Porque si yo estoy trabajando, estoy concentrada en el trabajo o estoy nerviosa y estoy, no me puedo poner a subir cosas en las redes sociales porque mi ansiedad no me lo permite. Y en el show eso me pasaba mucho. Muchísimo. Yo no tengo casi fotografías. Me hubiese encantado hacerme selfies. Me hubiese encantado hacer... Mira, no. Más en el libreto. Metí a todo... Más pones de tu hermano. El último post que tú tienes, tú acabas de... Acabó el reinado y todo. Y el último post que ella tiene en sus redes sociales es de tu hermano. Tan lindo. Lo acabo de ver. Sí. Mira, pero te puedo ofrecer un cafecito. Por favor. Me dijeron que te gusta el café latte. El café latte. El café latte. Me tiene bien estudiada y todo. Pues, mira, mi receta personal, tengo una receta que yo hago de un café latte, pero es un café con proteína. Ok. O sea, que te... Te pone fuerte. Te pone fuerte energía y nutrición. Entonces, lo que voy a hacer es... No que necesites la energía, tú, ¿verdad? Voy a calentar por... Energía. No que la ocupe, digo, pero... No más. Para tenerla, digo. La energía es como el dinero que nunca está de más. Exacto. Y especialmente en este negocio. Bueno, pues, mira lo que vamos a hacer. Yo te voy a echar aquí cafecito, que mi café preferido es café bustelo. ¿Se nota, amiga? Sí, ya veo. Ya veo. Me doy cuenta de ello. Café bustelo, mi cafecito, que es el sabor latino que no se detiene. Entonces... Ay, yo voy a tomar café todo el día, todas horas. En serio. Ay, qué rico. Yo me puedo tomar un café. Eché demasiado. Yo me puedo tomar un café antes de acostarme a dormir. Eso se lo pueden preguntar a mi esposo, se los prometo. Antes, literalmente, de acostarme a dormir. Feliz de la vida. Te tomas un café y no te quites el sueño. Nada, nada, ni un poquito. Nada. Ay, mira, quiero enviarle un saludo a Jasmine, que es la chica que trabaja con nosotros en las redes sociales, que está en México. Y ella se moría porque no podía estar hoy aquí contigo, mi Jasmine. Te mandamos muchos besos, te mando muchas bendiciones, disfruta, mi México lindo y querido. Y ahí me voy para allá, si les quiere... ¿Y viernes? Ah, para México. Bueno, me voy para Los Ángeles y de ahí ya es un paso nomás. ¿Y tú sabes cómo nos decimos ella y yo de cariño? Manta. 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 Eso es algo que... Es como amiga. Exacto. Pero es como... Porque ella hace un papel, es cómica también, hace un papel de una naca. De una naca mexicana. Se llama labrita ni topacio, la que te limpie el espacio. Y entonces ella va a la casa de la gente. Espérate, mira cómo... Y le roba las cosas a la gente que le limpia la casa. Mira, déjame poner aquí. Una, dos, vamos a ver. Gana. Yo creo que le hace falta más. Ok, entonces mira. Esto. Pero mira lo que voy a hacer ahora. Le voy a echar... Esta es la proteína que yo le he hecho. Y sabe como a vainillí, es de vainilla. Es la proteína de mi amiga Ingrid Macker. Y la gente cree que yo le pago a ella por esto. Pero no le pago, pero es que me encanta. Que ella te paga a ti. Digo, ¿verdad? Que es alto que ella me paga a mí. Pero no, mira. Dime si la quieres probar. ¿La quieres probar? Dale. Sí, claro. Le echamos con este. Te mandas una cucharita. Ajá. Entonces, que de hecho, mira qué lindo. I am. Me encanta. Yo estoy adicta. Ay, pero a eso me encanta. No te tienen que pagar. Yo, por ejemplo, yo soy ese tipo de persona. Si a mí me dan algo que me gusta, a ti soy yo. No tienen por qué. Sí, no, a mí me fascina. Y sabes que le quiero mandar un saludo a mi querida Ingrid, que está ahora mismo, ella se fue hoy con su hija mía a Colombia a llevar 1,200, para ir a llevarles regalos a 1,200 niños en el Chocó, que son niños en Colombia, que están, tú sabes que necesitan la ayuda de todo el mundo para crearles, para que tengan una linda Navidad. Y ella se fue hoy para allá. Ingrid, está en un avión en este momento, pero... No nos están viendo ahorita, pero nos verás. Sí. En el futuro. Me dicen, ay, qué lindo. Y me dicen que su esposo Jeff está conectado. Hi, Jeff. Ah, saludos, Jeff. Entonces, vamos a revolver esto aquí rapidito. Ta, 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 ta. No, para una experta en el latte. Mira. ¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¡Wow! Mira, qué lindo. Gracias, Ingrid. Esto está bien caliente, así que cuidado que no nos vayamos a quemar. Y en el último show de nuestra belleza me quemé la lengua. ¿Con un café? Porque siempre me dan, siempre que yo les pido así como, ¿me pueden ser un cafecito o un té? El café siempre está medio frío y el agua del té siempre está también medio fría. Y en este último show me dan un café y yo le doy el trago como normalmente se lo doy, estuve con la lengua. Entonces, como en México se dice escaldada, no sé si acá cómo se diga. Pero estamos aquí, que nos mire el fotógrafo. Mira que lindo. Eso. Aquí. Ok, entonces vamos a... Producción me dice que tenemos a mis bellies conectadas. Vamos para allá a saludarlas. ¿Cómo está? Ay. ¿Cómo está? Como de, como de... Esto es un café con proteína. Mejor que Starbucks. Ya yo no voy a Starbucks, amiga. ¿Sabes que yo tengo un rato que ya no voy ahí? Ajá. Porque, porque están bien caros. Y luego, y aparte de todo, yo, a mí me gusta más el café. Fuera de broma, me gusta mucho así de... ¡Mira quién está aquí, amiga! Échate para acá. Oh, my God, mi Big Belly, querida. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí con la corona que no me la quito, pero sin parador. ¿Me segura que baña? Mi Big Belly, de seguro te bañas con ella, ¿verdad? Sí, de seguro que te duermo con ella. A mí no me engañas. Suele suceder. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien. Contenta de que te hayas conectado. Que ya tú sabes que por razones fuera de mis manos y de las tuyas, no pudiste estar aquí hoy. Pero yo dije definitivamente que nos conectamos. Mira qué bella te ves. Entonces, cuéntame cómo han sido esas primeras 48 horas. ¿Han sido 48 horas? Más o menos. Más o menos. Agotadoras. Sí. Pero muy emocionante. Todavía me cuesta. Yo soy muy dormilona. De hecho, en la mansión todas me veían que me dormía en cada esquina, hasta sentada, cerraba mis ojos y tomaba mi nada. Y ahora, desde el domingo de la coronación, me ha costado tanto dormir. Me levanto así, con una emoción. Échate un poquito para acá, para que estés. Te note la sonrisa. Estás en Los Ángeles, ¿verdad? Sí, estoy en Los Ángeles. ¿Y qué has estado haciendo por allá? Bueno, por aquí he estado haciendo algunas grabaciones, mis primeras grabaciones, como parte del Talento de una edición. Se van a poder ver en este mes, en este mes de diciembre. Guau, qué bueno. ¿Y estás con tu familia? ¿Están contigo? No, mi familia los dejé en Miami, pero yo regreso el sábado y me reúno con ellos. De hecho, hoy está cumpliendo años mi hermano mayor. Ah, yo vi que pusiste un post, sí. Sí. Entonces, bueno, no estoy con ellos, pero ya el fin de semana he celebrado. ¿Y tienes como una agenda? O sea, ¿ahorita vamos hasta que aguante el cuerpo? ¿O cómo es? ¿O tienes friends para Navidad? Sí, bueno, desde el lunes empezamos de una vez con gira de medios, haciendo entrevistas, compartiendo la experiencia, las emociones, cómo me siento. Pero una pregunta, ¿cuál es la pregunta que se han hecho desde que arrancaste como nuestra belleza latina? La que te han hecho así todos los medios. ¿Cómo te sientes en estas 48 horas? ¡Yo! Mira, eso es lo peor que le pueden decir a un entrevistador. Así que déjame hacerte una pregunta que no sea tan cliché, ¿ok? ¿Ha aparecido algún pretendiente en las últimas 48 horas? Yo creo que ese pretendiente lo conocemos todos. ¡Uno nuevo! ¡Uno que no empiece con la C! ¡Ay, qué linda! ¡Qué risa, qué risa con esos videos de esa pasarela! ¡Qué linda! Pero bueno, me hablé de la quenda y pues... ¡Ah, usted estaba hablando de Cristian! ¡Sí, claro! ¡Ah, claro! ¡Claro de Cristian Castro! ¡Sí! ¡Que se le chorreaba la baba cuando caminaste por la... ¡No, no, no! Alejandra, Alejandra, que Cristian Castro me quitó 3, 8 de pasarela. ¡No, si yo vi lo que tú dijiste! Y tú, y tú era... O sea, te lo juro que yo estaba loca... Yo dije, no, ella le va a aventar la mano porque él te tiene agarras y tú casi que le querías hacer así. ¡Sí! ¡Sí! Porque tú querías caminar y el hombre te aguantaba. Y ese no era el momento de enamoramiento, era el momento de tú lucirte. Y hasta me dio vergüenza porque cuando llegué al final, toda la audiencia empezó a hacer como que... ¡Epa! Y mi pose era así como toda la pena, ¿sabes? ¡Una vergüenza! Pero ve acá, tú le contestaste el mensaje que dijeron en Despierta América que él te mandó por DM. ¿Te lo mandó de verdad? ¿Te lo mandó? ¿O eso es mentira? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué desgraciado! ¿Y qué dijo en el mensaje? Cuéntame. Nada, y qué felicidades, reina me puso. ¡Ah! Esperando la contestación y todo el rollo. Y tú le dijiste, ¿y el anillo para cuándo? ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué linda, corazón! ¡Qué divertido! Mira. Mira, pero ajá, les contaba de trabajo. Ajá. Ajá, exacto. Cuéntame. Pues, ajá, mañana voy a seguir haciendo presa acá en Los Ángeles, en la sede del canal acá. Y ya me dijeron el primer evento que tengo, que voy a estar feliz 2019, el 31 de diciembre, transmitiendo aquí en Los Ángeles. ¡Bien! 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 Ahí estaremos. Ahí estamos todos los campeones que nos gusta terminar el año trabajando y empezar trabajándolo. Así que... Y empezando trabajando, porque el 1 de enero me toca estar en la Parada de las Rosas. ¡Oh, no! O sea, que te toca ir todo a largo, sí. Sí. Me voy a traer a mi familia para año nuevo y ya eso es algo que estamos planificando. Mira, y te pregunto, tú sabes que todo el mundo ha hablado de que el momento... Bueno, todo el mundo, no, María Marín ha hablado de que el momento en el que tú escuchas tu nombre... Ajá. ...Migbellis Castellano es la novia... ¡Eres tú! Espérate, espérate, espérate. ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Migbellis Castellano! ¡No eres tú! ¡No eres tú! ¡No eres tú! ¡No eres tú! ¡Soy yo! Leí a un replay a ese video, Alejandra, como nos tienes un día... Eso es lo que te quería preguntar. ¿Has tenido la oportunidad de ver el show o no? ¿O solamente ese videíto, ese pequeño? No, eso completo no, pero los clips que han salido en internet de la coronación, pues sí lo he visto acá. Entonces, mi punto sobre ese clip es que se ve cuando tú te quedas como... tú estás anonadada y no crees que pasó. Es como yo escuché bien y yo lo que vi que en los labios, Yaritza, es como que te dice, sí, tú ganaste, eres tú. ¿Qué fue lo que yo te... Yo le dije, Yari, gané. Y a mi hijo, dime, ¿verdad? Es que la verdad yo estaba... yo creía que ella le ha ganado por el tema de las votaciones y que Yaritza, todo a su público centroamericano, son de los más fuertes en el show de Nuestra Viesa Latina. Y yo tenía la mayor desventaja porque Venezuela no tiene la mayor votación tampoco, en Venezuela no se ve el canal, entonces tenía bastantes obstáculos por ese medio. Claro. Por esa vida. Y yo dije, bueno, nada, ya llegará al final, imagínate que a la gente le gustó, me apoyaron hasta el final, pero yo pensé que había ganado a ella. De hecho, en el video, es que yo recuerdo que yo estaba volteando así como felicitándola a ella, y cuando estaba en la coronación yo empiezo a sonreír al lado porque ya yo tenía rato diciéndole, Yari, ¿sabes? Entregalo todo, disfruta mucho esto, habla mucho con tu esposo, los niños, yo hablando con ellas. Y cuando Alejandra empieza, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Yo vuelto y le sonrío, y la mira así le digo, y ella dice, eres tú, y yo, Yari, mi pelicante ya no, y yo quedé. Oh, my God. Ajá. Pero yo, porque, bueno, si yo pensé que era Yalitza, no sé, y tú sabes, Alejandra, que uno se empieza a hacer como medio ideas, ¿no? Ajá. Si tiene el vestido azul. Ah, y la corona tiene azul. ¡Claro! Tú sabes que yo, yo no sabía hasta el final. Entonces, cuando yo estoy viendo lo de, yo sabes en qué momento dije, yo creo que ganó Yalitza. Cuando hicieron lo de los trajes típicos. Ajá. Y salió Yalitza vestida como así de blanco, que parecía un ángel. Ajá. Yo dije, yo creo que ganó Yalitza, pensaba yo. Te lo juro, porque, porque, igualita que tú, yo también estaba. Yo decía, no, porque si pusieron a fulana a hacer esto. Claro. Y pusieron a esto, a mí me gusta enterarme al momento. O sea, yo me di cuenta que a Mick Bellis, cuando abrí el sobre, o me lo dicen por acá. Pero, pero yo hubo momentos en que dudé, pero después decía, no, no creo. O sea, para mí también fue un momento de mucha emoción. Mira, Mick Bellis, y antes de despedirnos, que tengo que ir a acabar unas cositas aquí con, con tu amiga, que le voy a hacer unas preguntas. Colega, ahora. Bien calientes. Colega. Mira, Vanessa y Yalitza me dieron la bienvenida al club. Ajá. El club de la reina. Ajá. O sea, estaba yo más contenta. Sí. Pues mira, te pregunto, amiga, ¿qué tú crees que determinó que tú ganaras? O sea, ganaste arrasando, de una forma arrolladora, 46% de los votos entre tres mujeres. ¿Qué tú crees que fue lo que determinó si te, por qué tú crees que te eligieron a ti? Bueno, esa es una pregunta que a mí me encantaría mandar la votación popular también, porque eso lo debería decir la audiencia, no yo en realidad. Pero yo lo que sí sé es que yo como audiencia me gusta ver en la televisión las personas que se están disfrutando lo que hacen, porque yo quiero prender el televisor y también entretenerme con cosas positivas y buenas. Y no hubo ni un segundo que yo no aproveché las galas, que me reía, que hasta vivía con pasión y locura cuando Alejandra me ponía en zona de eliminación. Pero yo sí me disfruté mucho el show y yo creo que al fin de cuentas la gente está buscando más artistas que en pantalla te entretengan, te den alegría y yo estuve siempre dedicada a mi concurso, a mi participación, de verdad. Yo agradezco mucho la exposición que me dio el show, porque más allá de buscar la corona, que bueno, gracias a Dios fue todo positivo y la tengo, yo sí quería era que la gente viera a otro lado de mí como artista. Claro. Y definitivamente lo logré llegando a la final. Qué lindo. Pues sí, pues lograste eso y mucho más. Y para ti no hay límite. Yo empecé el programa diciendo que ustedes dos son unas mujeres súper carismáticas. ¿Y qué es una mujer carismática? Una mujer carismática es una mujer que es auténtica, número dos, auténtica y real. Número dos, que es jovial, que es alegre, que es apasionada. Y número tres, una mujer que piensa que no hay límites para ella, que se arriesga, como se han arriesgado ustedes dos en la vida. Así que te felicito, McBellis. Ay, ya. Bien merecida tu corona. Te auguro muchísimo éxito. Apenas tu carrera. Esto es sencillamente el primer escalón de una montaña bien alta a la que tú vas a escalar. Amén. Así que te felicito y te voy a dar, mire, y el consejo que te voy a dar aquí es que tú vas a encontrarte con muchos momentos en tu vida en los que vas a tener dudas. Porque mientras más éxito, los retos son más grandes y hay más a stake, más tú puedes perder. Van a venir dudas, van a venir inseguridades. Y yo lo único que te voy a decir es que siempre anticipes y esperes lo mejor. Es bien fácil anticipar y esperar los peores resultados. Es bien fácil, que eso es lo que es el miedo. No importa el reto que haya, usted lo enfrenta y siempre anticipa y espera los mejores resultados. Y si tú haces eso, olvídate que te vas a comer el mundo. ¡Eso! Y ese consejo que te di, yo lo defino en una palabra. Y esa palabra es la primera sílaba de la palabra felicidad. ¿Cuál es la primera sílaba? Sílaba. Es la fe. Es la fe. Así que a tener fe, amiga. Nosotras nos brindamos aquí con café. Vamos a brindar contigo. Ay, no te vas a sacar una cerveza del refrigerador. ¡No, mamá! ¡Nos vemos, corazón! Yo te bendiga, mi feliz, disfruta mucho. Amén. Ay, las quiero. Gracias por este contacto. Seguimos, hablamos por ahí. Bye, bye. Mira, y te esperamos por acá pronto. Tienes que venir al show en persona y en vivo aquí a todo color, ¿ok? Sí, señor, te la debo. ¡Chao! ¡Qué linda! Thank you. Tan encantadora, tan real. Tú sabes que en ese sentido ella se me parece tanto a ti que cuando ustedes están frente a la cámara, se ve, se percibe que tú estás hablando de corazón. No, es verdad. Ella se lo disfrutó cañón. Ajá. O sea, se lo disfrutó, pero a más no poder el show, se le notaba. Y eso incomodaba a mucha gente. Y eso probablemente incomodó a algunas de sus compañeras. El verla tan feliz, el verla tan contenta. A veces a la gente no le gusta verte feliz. A la gente le incomoda tu alegría. Entonces, siempre trata de buscar en por qué está contenta. Ah, porque es falsa. ¿No es cierto? No, a veces estamos contentas. Claro. Vente, vamos a sentarnos por acá. Vamos a sentarnos por acá. Mi casa es su casa otra vez. Siéntese por aquí bien cómoda. Mire, allí está mi cámara. Estoy bien acomodado, señor camarógrafo. Yo me senté en el sitio que era. Es que de aquí. Porque, ajá, aquí estamos. Sí, estamos bien. Déjeme saber. Entonces, ok. Así que, tú sabes, yo digo que esa es la clave. La clave de uno echar hacia adelante, de ganarse a otros, es eso. Es ser uno mismo y disfrutar. Ella estaba haciendo ella misma. Ella estaba disfrutando el momento. Y por qué no. Y yo te voy a preguntar esto a ti. Ahora que después que tú acabaste, que déjame decir, salud. Salud. Del trabajo tan maravilloso que hiciste como conductora. Oh, my God. Yo no sé cómo sería eso al principio para ti. Yo sé que tú has estado, que, by the way, has entrado y me he dicho, todo el mundo te conoce. Pero hay que hacer la presentación oficial. Porque todo el mundo conoce a Alejandra Espinosa. Eres una mujer que en el 2007 ganaste nuestra belleza latina. Fuiste la primera reina de nuestra belleza latina. Y mira cómo has durado vigente todos estos años. Aún que no habían redes sociales en esos momentos cuando tú empezaste. ¿Cierto? O sí habían, pero muy poco, ¿no? No, como hoy día. Había, no, no. Sí había, pero MySpace, I guess. Sí, exacto. Tú fuiste de las primeras que empezaste en Facebook, seguramente. Por eso es que tienes tantos seguidores. En Facebook tú tienes como 6 millones de seguidores. Ni sé, la verdad. Tú tienes en todas las redes sociales, tú tienes como casi 10 millones de seguidores, amiga. Cuéntelo. No, no te pongo a contarlo porque lleva mucho tiempo. Has sido elegida entre los 50 más bellos de People en Español. ¿Cuántas veces? Como unas 4. Unas 4 veces entre los 50 más bellos. ¿Te imaginas? Has sido conductora en El Gordo y la Flaca también. En Sábado Gigante. Hemos visto como el arroz y los frijoles en todos lados. En la banda, en la banda, la reina de la canción. He hecho, ahora lo que va a ser Mick Bellis, el Rose Parade. He estado en las despedidas de años, en todos los eventos especiales de Univision, en todos los shows, todas las plataformas también de música. Yo siempre me, sin querer queriendo, o mejor dicho, Univision siempre me ha como metido por el lado de la música. Y a mí me fascina la música. O sea, yo soy, yo recuerdo cuando yo iba a, cuando yo iba para, cuando estaba en high school. Ajá. Y yo, nos agarraba el cable, nosotros teníamos cable pero sin querer, era como, nos agarraba el cable en la casa, como la, teníamos una, no me acuerdo cuál era el canal, de música. Y yo me acuerdo que yo me despertaba súper temprano para por lo menos poder escuchar un, escuchar y ver videos musicales. Me gustan mucho los videos musicales, disfruto mucho la música. O sea, de cantante no tengo nada, pero me gusta mucho la música. Y sin querer, ahora que tengo ya tiempo trabajando en Univision, todo lo que hago tiene que ver con música, ahora excepto nuestra belleza latina. Ajá. Pero, pero la verdad es que sí. Bueno, hiciste un número musical. Ah, bueno, te quiero también. Te tienes toda la razón, sí. Y ahora en, ahora en diciembre, tengo una sorpresa también musical. ¡Oh, sí! Pero en diciembre se va a hacer. Diciembre 25, o sea, para Navidad. En un especial. En un especial, el 24 de diciembre lo vamos a hacer, lo vamos a poner en Univision. Pues yo iba a completar tu biografía diciendo que con todo lo que ella hace, cualquiera diría, ¿cómo le queda tiempo? No, no, también ahí, amiga. Esa es su cámara. No, 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 no. Porque con todo lo que tú haces, te queda todavía tiempo para ser la mamá de Mateo y la esposa de Aníbal. Sí. Que una mujer con todas las responsabilidades que tú tienes no es fácil. Mira que lento de obtener. Ay, mi amor. Eso. Una mujer que tiene todas las responsabilidades que tú tienes no es fácil poder tener un matrimonio exitoso. Y una, mira qué cosa más. tu hijo es la misma cara del padre es impresionante pero tiene las mismas facciones o sea los mismos como se dice cuando uno hace algo los mismos gestos tiene mis gestos, tiene mi actitud tiene un montón de cosas mías antes al principio y tú sabes que una de las cosas que yo más admiro de ti claro que todo el mundo conoce la parte artística también pero yo sé y esto lo sé por María López y por mucha gente que es muy allegada a ti que tú eres tan y tan familiar tienes nueve hermanos y para ti la familia es lo primero tu hijo, todo lo que tenga que ver con familia es lo primero y admiro la relación que tú tienes con Aníbal es increíble yo vi un video que ustedes hicieron en YouTube de preguntas que hizo el público de ustedes míralo ahí está ahí está el video y en ese video se ve el amor en ese video mi hijo lo ama yo creo que todos los views que tiene son de mi hijo lo ve y lo ve y lo ve y lo ve le encanta verlo yo no sé qué tanto le ves y nos tiene ahí al lado a veces le gusta mucho verlo y sí la verdad es que tan espontáneo tan divertido que se ven mira eso como ustedes están gozando eso como que entre ustedes hay mucha complicidad ¿verdad? ustedes realmente son amigos y lo dijo Aníbal que qué consejo es que primero uno tiene que ser amigos y después hay que ser pareja y en ese video fue que yo me di cuenta de la relación tan linda mira cómo se conocieron y no es más dile a la gente cómo pueden ir a ver ese video ese video está en mi canal de YouTube Alejandra Espinosa tengo ahí un montón de videos yo soy una también una YouTuber frustrada porque aunque me gusta hacerlos un montón no tengo tiempo realmente ahora con el niño mucho menos pero bueno y mi hijo es también fanático mío así de YouTube él ve mis videos y todo el rollo es mi canal de YouTube y tengo uno que otro video divino ese video me encantó me encantó yo lo vi con mi productora y las dos lo vimos de principio hasta el fin pero que nos encantó ese fue el tag de no y me acuerdo que cuando cuando hablaron del primer beso que cómo fue el primer beso de ustedes y entonces fue porque tú le dijiste a él que tú necesitabas tengo los labios secos pero es que todo lo que es que él piensa que yo estaba coqueteando pero yo no estaba coqueteando pero cuéntale al público cómo fue resulta que yo yo sabía que a él le gustaba a Aníbal yo sabía que a él le gustaba pero primero él me dijo a mí me dijo yo sabía por qué él me lo dijo él me dijo que yo le gustaba después yo le dije no pues ya no quiero ser tu amiga la 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 porque entonces yo no puedo ser amiga de alguien que yo le gusto y él me dijo no mira no te preocupes yo no estoy diciendo que dejes a tu novio ni nada te estoy diciendo porque creo que era justo que tenías novio yo tenía mi novio ah bueno cuando el beso no ya pero en el momento que él se te declaró la primera vez sí me dice yo no estoy diciendo que dejes a tu novio nada más estoy diciendo que me gustas para sacármelo del sistema y yo ah ok nunca más después de ese día nunca más Aníbal me volvió a mencionar nada nunca jamás nunca ¿por qué tú te ríes? porque porque fue muy listo porque fue muy listo incluso en un momento cuando yo empecé a tener problemas con mi novio yo me mudé para acá para Miami y estaba sola entonces yo empecé a tener problemas con mi ex y él era tan buen consejero pero lo que estaba estaba ¿cómo lo dice? metiendo en el terreno acomodando el terreno te lo juro porque él me decía no habla con él en la distancia y tú decías ay qué bueno es él él es tan bueno pensaba yo y eso que yo le gusto mira los consejos yo pensaba ¿no? tú decías yo le gusto y todavía y todavía quiere que yo me quede con mi ex por amor o sea esa era mi mentalidad en ese momento y él fue muy inteligente después del tiempo él me dijo que sí o sea él lo que quería era ganarme que siendo tan bueno tarde o temprano te iba a ganar y sea como sea él sabía que él sabía que esa relación no era para ti sí sí y él sabía que él me lo dijo ese día que me dijo que yo le gustaba me dice cuando yo le dije no porque no sé qué que yo tengo novio y que la 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 él me dice mira solamente te lo digo para sacármelo del sistema además me dice un día tú vas a estar tan enamorada de mí que te vas a querer casar conmigo y yo ay por favor como una broma o sea y todo el tiempo con Aníbal eso ha sido fíjate lo más curioso de todo que se lo conté a Luzma que trabaja conmigo Aníbal siempre ha sido así y quizá gracias a él yo hoy en día soy así bueno yo también lo que te decía ahorita de cómo uno declara las cosas en su vida te voy a contar dos experiencias rapiditas de eso de lo que uno declara para su vida yo me acuerdo cuando yo estaba en nuestra belleza Baja California cuando yo participo en nuestra belleza Baja California una de las primeras cosas que me dijo mi papá antes de ir a participar me dice tienes que tener en cuenta que nosotros nosotros no pertenecemos a ese mundo que eso muchas veces son cosas de polito o sea tiene mucha política envuelta tuve échale muchas ganas o sea diciéndome como quien dice es muy difícil que vayas a ganar porque porque éramos muy humildes entonces y yo ah perfecto bueno sí pero yo igual fui con todas las ganas del mundo cuando yo un día antes de la final hubo una cena y todas se fueron a cenar y yo dije no yo no quiero ir y me quedé en mi cuarto porque yo estaba practicando mi firma para cuando ganara yo te lo prometo y yo decía y cuando me pidan un autógrafo como yo voy a firmar Alejandra Espinosa la firma que tengo yo hoy en día es la firma que yo hice ese día cuando gané nuestra ahorita la vamos a ver y tú me vas a dejar tu firma aquí le vamos a el público no se vayan que vamos a ver la firma que ella practicó hace más de 10 años hace más de 10 cuando tenía 18 años y tiene 31 ahora así que tú sabes que hablando de tu cumpleaños es en marzo marzo de 27 ajá tú sabes que Mariah Cari cumple ese mismo año sí sí sé ajá somos igual eres Aries tú eres Aries soy Aries sí y las Arianas son gente son muy dulces son muy cariñosos súper emprendedores y echadores hacia adelante o sea como que tú no tienes que esperar a que alguien te diga empiézalo tú no empiezas y que los demás te sigan que me sigan son líderes y eso yo sé de los Arianas te describís me describiste yo no sigo mucho esas cosas pero sí y me lo han dicho también eso que te estaba contando de lo de yo no estaba no está bien perfecto viene Aníbal hace ay como 6 años más o menos un día se levanta y me dice tuve como una se me dice una premonición premonición sí ajá me dice tuve como una premonición antes de que tuviésemos a Mateo todo y me dice yo soñé me dijo que en mi sueño estaba yo caminando como por una casa blanca me dice y te evito estabas acostada y eras mayor me dijo ya te veías como mayor entonces yo sabía que era un sueño me dice entonces me fui a ver como los cuadros de la casa y empecé a ver y teníamos 3 niños dice era un niño el más grande otro Aarón y luego una niña me dice así entonces y había muchas fotos de Miguel él con nuestro niño más grande mi hermano Ángel en ese momento cuando Aníbal me cuenta Ángel era un chiquito nunca años después Ángel se mudó con nosotros vivió con nosotros muchos años Mateo es adoración con mi hermano o sea es como tengo un montón de fotos y después hace días que llegó mi hermano acá otra vez cuando yo vi a Mateo con Ángel como que pensé en lo que Aníbal soñó porque porque era o sea lo que estamos viviendo en este momento fue precisamente lo que él había soñado en cierto tiempo que fue hace 6 años y fue hace 6 años entonces bien curioso o sea nuestra vida quiere decir que faltan dos hijos más cuando Dios quiera sí bueno yo vi en una entrevista que tú querías tener dos hijos más yo quiero yo quiero y que quisieras otro varoncito y una niña yo quisiera niños varones nada más que a mí me guste ver que una mamá con 4 o 5 niños con hombres no sé lo que pasa es que Mateo es tan adorado o sea me ama ahora le he dado una cosa tan ridícula que me agarra y me dice eres tan hermosa mamá y no te derrites y me agarra la cara y me dice eres tan hermosa le digo yo que es hermoso papi o sea porque a veces yo no sé si él lo utiliza las palabras correctamente y le digo yo el cielo es bonito es hermoso o es feo y me dice es hermoso o sea él sabe lo que es bonito y sabe lo que es feo entonces y de dónde se sacó hermoso de dónde le voy a ir de esa palabra de unas palabras de todo él tiene ahora ¿qué edad tiene él ahora? 3 años 3 eres un loro es un loro de todo que bebé ella es Amaya su perrita que la ama también con locura esa fue la perrita que tú adoptaste recientemente y se llevaban bastante mal al principio pero ahora ya ella es su proteína Amaya Amaya sí bueno Amaya se llamaba y ahora se llama Maica le cambié un nombre Amaya se llamaba Sailor le puso a Maya y ahora le puso a Maica entonces pero es muy buena Amaya qué linda y te voy a decir que yo viví y vi también todo el proceso que tú pasaste para poder finalmente llegar a tener a Mateo así que yo me imagino que tú te sientes tan y tan y tan bendecida de que hubo un momento que tú pensaste que iba a ser imposible poder salir embarazada es que mira yo ahora que lo pienso y lo veo así que fue hace cuatro años y el tiempo que yo estuve tratando para mí en ese momento era lo peor que me podía estar pasando o sea era lo peor ahora lo veo y digo hay gente que sufre más años que está que está en esa en esa en esa guerra por muchísimos más años y sin embargo salen adelante yo obviamente esa era mi guerra momentánea ese era mi conflicto en ese momento y y la verdad es que sí fue muy fuerte yo desde el momento en que nos casamos Aníbal y yo queríamos tener hijos o sea si por mí fuera yo tendría en este preciso momento en mi vida cuatro niños ya y ya hubiese cerrado fábrica yo hubiese tenido cuatro niños y ya yo quería tener niños muy seguiditos quería mi idea de mi familia era muy diferente a lo que tengo hoy en día pero estoy tan agradecida con Dios estoy tan agradecida me siento tan bendecida yo en algún momento cuando me embaracé de Mateo y que todo estaba como muy bien y que todo el embarazo estaba dentro de lo que cabía pues estaba 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 bien yo me acuerdo que yo escribí en un post me siento la consentida de Dios y yo decía yo me sentía así yo me sentía o sea yo me esperaba lo que dijo mi peli ahorita me hizo pensar en eso también porque dice ya me levanto con una sonrisa en la cara yo no hubo día de mi embarazo bueno excepto un procesito ahí que tuvimos que me hospitalizaron pero que yo no me levantara feliz si yo sentía náuseas yo era feliz con las náuseas porque para mí era símbolo de que ahí estaba todo el embarazo si yo me sentía mal era bueno si yo esto todo era bueno todo era bueno yo me levantaba yo nunca en mi vida me he visto tan bonita o sea según yo como embarazada yo me amaba embarazada amaba estar embarazada disfruté todos los días de mi embarazo todo todo absolutamente todo el agradecimiento porque sabías que eso era lo que tú más deseabas yo sí yo estuve feliz y el tiempo que estuve embarazada y te pregunto eso de que yo sé que fue un momento que llegaste a pensar a lo mejor que era imposible y yo quisiera que ahora mismo todos nosotros sufrimos batallas en la vida batallas emocionales o a lo mejor son batallas familiares ya sea porque no puedes salir embarazada porque tienes una enfermedad porque tu matrimonio se quebró lo que sea pero llegamos a sentir esa frustración que tú sentiste en ese momento hay gente que dura más tiempo en la batalla pero cada uno tiene sus guerras y qué consejo tú le das no sé viviendo esa experiencia de un momento difícil en la vida qué consejo Alejandra Espinosa le da a las personas para salir adelante que están pasando por algo así yo creo que lo primero es eso o sea no hacer o no tratar de tapar el sol con un dedo tu problema por más mínimo que pueda parecer es tu problema y es lo que a ti te tiene triste y es lo que a ti te agobia y el mundo puede pensar que es una tontería pero si eso es lo que a ti te hace sentir mal lo primero es aceptar el problema que tú tienes o es aceptar lo que está pasando en tu vida a mí me pasó esto esto que te estoy diciendo el año pasado mi hermana se enfermó y para mí fue el aceptar la enfermedad de mi hermana fue horrible o sea no podía ni siquiera pensar en lo que ella tenía no podía pensar en nada más yo me acuerdo que mi hermana duró enferma por un tiempo y y como que nunca nadie en mi casa nombraba lo que tenía nunca nadie decía nunca todo el mundo pues trataba cáncer de enfermedad sí sí cáncer de mama entonces ella durante todo el tiempo de su quimioterapia todo después a la quimio sí todo iba como bien pero nunca nadie hablaba del tema como tal sí orábamos y sí nos apoyábamos como familia pero era muy difícil aceptar o decir mi hermana tiene cáncer yo el día que me di cuenta que uno tiene que para empezar a sanar uno tiene que aceptar fue me dio mucho coraje en un principio pero después comencé a verbalizarlo yo estaba en el carro de hecho íbamos de los ángeles para san diego a ver a mi hermana y abro una nota de repente sale como una nota de univision.com yo no la había dicho a nadie yo mantuve la enfermedad de mi hermana súper privada y abro una nota que decía la hermana la hermana de Alejandra Espinosa de Univision la hermana de Alejandra Espinosa tiene cáncer cuando yo leí eso ahí fue cuando empecé a llorar y fue cuando me di cuenta que sí mi hermana estaba enferma y tú estabas como en denial como en negación sí claro yo estaba totalmente en dinado totalmente en dinado y cuando yo leo eso fue cuando sí me me impactó leerlo verlo o sea te cayó el 20 me cayó el 20 horrible y en ese momento fue cuando empecé a te digo a tomar a tratar de tomarlo como era una enfermedad que no significa que uno va a perder la vida no claro el cáncer como yo digo tú sabes que yo pasé precisamente por cáncer de mamá también apenas hace un año fue mi última operación en el mismo tiempo que tú y yo escribí una columna y al final de la columna dice el cáncer no es una sentencia de muerte es una prueba que nos hace más fuertes y yo estoy segura tu hermana está bien sí de hecho ahí le hicieron su su reconstrucción esa fue mi última operación fue hace un año yo tuve una doble mastectomía ella también una de ellas me removieron ambos senos y hace un año fue la reconstrucción que es ya cuando tú sabes que cierra ese círculo y te voy a decir que para mí viéndote que hasta te emocionas hablando de ello la parte más difícil para mí cuando yo fui diagnosticada con cáncer fue como yo se lo digo a mi familia por eso mismo porque tú sabes cómo es que la familia va a reaccionar tú no quieres causarle ese dolor así que sufre tanto obviamente la persona que estamos pasando por la situación como la familia tú sabes que yo de las pláticas que tuve con la plática que yo tuve con mi hermana que me dejó más tranquila es la siguiente estamos hablando de todo a veces yo por lo menos yo siempre me preguntaba ¿por qué a ella? o sea ella que es tan buena te lo prometo o sea mi hermana de todas mis hermanas todas mis hermanas las amo somos seis mujeres en la casa y todas son muy buenas pero ella es la más débil la que pensábamos que era la más débil que pensábamos que era más débil ella tiene cuatro niños es mamá a tiempo completo es súper amorosa es la que más se preocupa por todo el mundo cuando alguien necesita algo ella es la primera que está siempre en la fila o sea yo decía pero ¿por qué a ella? o sea ¿por qué tiene que haberle pasado a ella? entonces yo siempre esa era mi cabeza eso era lo que me daba vueltas y yo decía pero ¿por qué Dios? ¿por qué a ella? o sea ella que es tan buena tatatá ya estaba platicando con ella y me dijo ella tú sabes que ella estaba recibiendo su quimio o radioterapia no me acuerdo entonces y me dice tú sabes que yo siempre me dijo yo siempre le dije a Dios que si alguien de mi casa de mi familia tenía que pasar por esta enfermedad que yo prefería ser Dios me dijo así entonces yo dije entonces ella está ella tiene esto en nombre de todos nosotros ¿si me entiendes? porque ella sí no es porque ella lo quiso sino porque ella prefirió sacrificarse en si de cierta forma por nosotros entonces ella no estaba yo pienso que ella hubiese sufrido más si uno de nosotros si uno de ustedes lo hubiese pasado ella fue tan fue hasta la fecha es tan fuerte mi mamá una guerrera Dios mío o sea yo me quedé no nada yo me di cuenta que las personas que aparentemente pueden lucir o puede más débiles son al final del día las más fuertes cuando tienen que ser fuertes mi mamá y mi hermana o sea mi hermana la que estaba padeciendo del cáncer y mi mamá yo nunca las vi llorar a ninguna de las dos nunca o sea nunca en todo el proceso mi mamá era la que cuando alguien se sentía mal en mi casa todos somos súper apegados o sea uno está mal y ahí estamos todos como muéganos uno encima del otro viendo a ver cómo resolvemos el problema y todos estábamos la verdad que bastante bastante decaídos y mi mamá y mi papá eran mi mamá más que mi papá mi papá también se cayó y cuánto duró todo el proceso cuando fue que ella fue diagnosticada ella fue diagnosticada en mayo imagínate esto también esto es tan es que el mundo en el que nosotros trabajamos es tan raro no raro pues pero es que uno tiene siempre que dar la mejor cara que tiene que es lo que tú decías y no siempre la que uno quiere dar yo a mi hermana la diagnostican en mayo y yo tenía la reina de la canción que es un programa espérate mayo de cuándo mayo del 2017 el año pasado mayo del 2017 la operan la diagnostican y yo tengo un show que hacer entonces tú sabes lo que es yo estaba en Miami yo no me podía ir para San Diego yo no podía estar allá con ellos todo lo que yo me enteraba era lo que ellos me contaban o me querían contar así como por encimita porque no querían que yo me estresara porque no querían que yo me desenfocara en mi trabajo o lo que sea entonces era horrible era horrible sin embargo pues tengo a un esposo que es maravilloso sinceramente tengo la familia de Aníbal también que es espectacular y su mamá su mamá es una persona llena de luz una suegra maravillosa de verdad que sí y ella o sea hablaba mucho conmigo hablaba mucho hablo mucho con mi hermana con mi familia para la fe lo que tú dices ahorita la clave de la felicidad son las primeras dos sílabas la fe la fe lo que nos mantuvo a nosotros de pie la fe nosotros levantábamos literalmente en la madrugada a orar como un grupo con mis hermanas donde estuviéramos era a las 12 de la medianoche todos donde quiera que estemos vamos a conectarnos en un chat y vamos a orar cada una de nosotras agarraba una oración hacía su oración del día y lo o sea de verdad tú sabes que me conmueve que una familia sea tan unida me conmueve tú me cuentas eso y se me quieren saltar las lágrimas me lo imagino a todos ustedes con esa fe con ese sentimiento con esa unión unidos a la medianoche vamos a orar por nuestra hija por nuestra hermana oh my god amiga qué lindo qué belleza eso fue lo que nos mantuvo a nosotros bien y qué lindo ver el resultado de esas oraciones sí total mi hermana fue otra cosa que te voy a contar es que a nosotros nos pasaban cosas bien cuéntame cuéntame otra cosa que le pasó a mi hermana también antes de que la diagnosticaran imagínate que ella conforme como unos seis meses antes de que la diagnosticaran ella se comenzó a encontrar corazones así corazones en todos lados y les tomaba fotografías un corazón una vez ella estaba manejando y le pegó a un car a un le pegó a un ¿cómo se llama? un poste no, no bueno a un árbol a un árbol de almendras no me acuerdo qué y cuando quita el carro lo que dejó el carro o sea lo que había el hoyo que hizo el carro al árbol era una forma de corazón un corazón perfecto le tomó una fotografía tiempo después se encuentra un nido de árbol un nido de pájaros en forma de corazón perfecta tirando la basura ella agarró estaban en McDonald's creo no me acuerdo agarró la basura y cuando voltea le tomó fotografía porque la la servilleta se había hecho en forma de corazón y yo le dije a Cintia una vez dije Cintia tú no crees que a lo mejor Dios te quiere decir algo y yo pensaba a lo mejor ve y revísate hazte algo a lo mejor en el corazón ajá le dije no no crees que te querrá decir algo fue y se hizo se iba a hacer una mamografía y cuando se va y se hace la mamografía le dicen que está embarazada entonces ella no se pudo hacer su mamografía porque estaba embarazada entonces ella ya tenía el cáncer cuando estaba embarazada tiene a su niña lactó perfectamente a la niña bien cuando deja de lactar a la niña y las boobies se recogen es cuando se encuentra la masa que ya estaba bastante grande y ahí es donde la diagnostican y o sea el proceso de ella fue bien difícil con su niña recién nacida también o sea no los primeros el primer año de su niña imagínate no se pudo hacer cargo de ella como ella hubiese querido ya que es tan mamá tan mamá impresionante bien complicado pero en mi casa una mujer súper fuerte la verdad que es la más débil no es la más fuerte de todos y en mi casa también o sea mis papás ella vivía en Bakersfield fueron por ella a Bakersfield se la llevaron a la casa la instalaron en la casa junto con mis sobrinos hasta la fecha ella está viviendo ahí está ya pues en proceso de recuperación si Dios quiere y tú sabes que a lo mejor tú no te acuerdas de esto pero nosotras nos conocimos en Despierta América yo creo que de esto hace 5 o 6 años y tú y yo hicimos un segmento para la concientización del cáncer entonces nos toca hacer el segmento juntas y que queremos hacer esto para la concientización acuérdense que hay que tocarse y que hay que y mira que ironía que ninguna de las dos nos imaginábamos dando el segmento que a lo mejor uno lo hace más livianamente sin saber que yo iba a estar enfrentando el cáncer y que tu hermana lo iba a enfrentar también y lo encontré cuando estábamos preparando haciendo todo el research para este programa me encontré con ese video pero es verdad lo que tú dices muchas veces pero es por eso es precisamente por esa razón que uno todo lo que habla lo tiene que hacer de corazón todo yo soy fiel creyente de que cuando uno hace algo tienes que dar tu 100% tienes que hacerlo de corazón y no porque uno piensa a lo mejor más adelante estoy yo en la posición no porque hay personas que lo necesitan porque hay personas que en ese momento necesitan a lo mejor escuchar un mensaje de aliento hay veces que yo me doy cuenta la necesidad que tiene que tiene el ser humano de Dios o de la espiritualidad o de la fe cuando yo pongo por ejemplo algún mensaje un post en las redes sociales y de repente yo recibo por lo menos tres mensajitos que me digan lo necesitaba escuchar yo siempre les contesto Dios habla a través de las personas este mensaje era para ti porque así es porque a mí me levanta el ánimo un buen mensaje ayer antier estaba en el aeropuerto y traía una camiseta yo ni sabía lo que decía la camiseta yo tenía una camiseta y que decía no sé qué sabía la había comprado en Target creo y cuando bien estoy en el CSI estoy de lo de mi pasaporte a la muchacha que me está atendiendo y me dice ¿qué dice tu camiseta? y cuando me está la está leyendo se le aburrieron los ojos y dice siento como que ese mensaje es para mí y lo que decía después dije yo yo lo quise voltear a ver que decía la cabeza porque me da vergüenza ese es el lugar de donde se quedó y yo wow y ya cuando estoy pasando volteo y decía precisamente eso que tu fe o sea que la fe tiene que ser siempre más grande que tus miedos entonces uno no sabe cuando trabajas en armonía divina esa muchacha necesitaba eso y la energía de lo que ella necesitaba hizo que tú ese día de alguna manera te pusieras esa camiseta para darle ese mensaje a ella y te pregunto Alejandra una mujer tan bendecida como tú ¿cuál es tu mayor miedo? mi mayor miedo siempre tiene que ver con mi familia ese es mi mayor miedo mi mayor miedo siempre tiene que ver que le pase algo ver algo algo malo con alguien de mi familia por eso yo desde yo siempre o sea yo siempre siempre he estado clara en eso que la salud es lo más importante pero después de el proceso de mi hermana o sea me ha quedado súper claro o sea yo de ahí en fuera yo no le pido a Dios nada más que salud te lo prometo o sea yo yo no le pido a Dios nada más que salud que de lo demás yo me encargo que por lo demás yo trabajo por lo demás yo le echo ganas si hay que bueno y si no hay por algunas razones también eso es lo que yo pido después que uno pasa por un momento así o un familiar pasa por un momento así y te pregunto ¿cuál es la cualidad que tú más admiras en otro ser humano? la honestidad ¡guau! y ¿sabes por qué digo guau? porque esto está comprobado que la cualidad y esto se lo digo al público que le pregunto también al público ¿qué cualidad tú admiras en otro ser humano? la cualidad que tú más admires en otro ser humano es la cualidad que tú más posees ¡ay! ¡qué bueno! ¡qué bueno! ¡qué bueno! ¿por qué? porque tú no puedes admirar en otro lo que no está en ti entonces la cualidad que más tú tengas como es la más familiar para ti como ser humano es la que más tú vas a admirar en otro voy a empezar a preguntar exacto esto es bien interesante por ejemplo las mujeres cuando vayan en una cita amorosa la pregunta más importante que tú le tienes que hacer a un hombre dime ¿cuál es tu la cualidad que más admiras en otro? y lo que te diga ese hombre significa que esa es la cualidad más grande que él posee si te dice a mí para mí es importante la lealtad te salvaste porque es un fiel entonces yo sé que si te pregunto quiere decir que tú eres que honestidad tú eres una persona bien honesta ¿cierto? sí claro por eso lo admiras tanto en otro yo no puedo mentir bueno y si trato se me nota cañón se me nota demasiado la gente se da cuenta muy rápido por eso la admiras en otro ahora te pregunta ¿cuál es la cualidad que más en inglés le llaman el pet peeve o lo que más lo que menos me gusta lo que más te irrita de alguien ay cuando la gente mastica habla con la boca no no ni siquiera cuando se escucha el masticar mi esposo es una expresa de eso y yo cuando estoy con el teléfono con él que él se ponga a comer yo tengo que colgarle y digo háblame cuando ya lo estés conmigo ok perdón hablando de tu esposo otra vez la gente dice ¿y qué pasó con la historia del primer beso? no la termino de contar ¿qué pasó con la historia del primer beso? ah con el shopping parece que no la acabaste de contar pero espérate un momentito antes de contarle esa le quiero preguntar me dijiste que masticar pero cualidad emocional como de de una característica que te irrita algo que que tenga que ver como con con el carácter de la persona que te irrite vamos a decir no sé para mí por ejemplo no hay cosa que a mí me caiga más gordo de alguien que sea prepotente esa gente que se cree más que alguien o tú estás otro nivel y para mí la prepotencia es puede ser la hipocresía ah la hipocresía ¿sabes qué? eso significa fíjate que soy hipócrita todo lo contrario lo que más gordo te caiga en otra persona significa que esa es la cualidad que menos tú posees ay ¿estás bien? quiere decir que tú definitivamente eres una persona súper honesta y lo menos que tiene Alejandra Espinosa es de hipócrita ¿estás bien? es que sí es que yo no soporto yo siempre he pensado por ejemplo a mí me gustan las cosas claras así sea algo malo así sea algo negativo así sea yo sé bregar como es el hombre con la situación yo brego con la situación pero pero sí que me digan una mentira o que me digan algo que no va a pasar eso yo no lo soporto yo prefiero que me digan negro, negro blanco, blanco y honestidad pero te hice dos preguntas porque es algo así ya lo sabes que puedes usar ese ejercicio lo que más le guste a la persona y lo que más le moleste de otros te va a dejar saber cuáles son las dos mejor y peor cualidades de la persona o las dos mejores cualidades en realidad ya así que digan ahora así que la gente quería saber en qué acabó el beso ya lo contó ¿no? no, no, no bueno el chapstick la historieta la historieta del chapstick sí, sí me falló pues nada yo estoy un día pues con los labios muy resecos y le pedí a Aníbal si me podía regalar chapstick y él pensaba que yo estaba coqueteando yo no soy buena coqueteando esa fue tu estrategia de sexo eso es lo que él dijo ajá y me besó ay ¿qué eres? yo me dio chapstick para ver si tenía los labios resecos ¿qué más dice la gente? ¿qué más dice la gente? la gente dice esta conductora me gusta como habla y la deja hablar muy interesante la entrevista y me encanta ser fan de ti Alejandra gracias dices que sos un fan tuyo que está diciendo que yo soy buena conductora porque te debo hablar dime dicen me encanta eres tan auténtica bendiciones hay gente que está activa desde Atlanta y dice que le encanta el programa y mandan bendiciones para ti mucha gente también habla de la fe que comparten mucho tu fe y que hay que creer en Dios que le mandan muchas bendiciones a tu hermana también también por acá que los mensajes deben estar que no puede hay muchísimos hay 800 comentarios me encantan las dos tan bellas las dos ay gracias uno dice los arianos somos despistados y un poco desordenados literal como 90 mensajes que no he contestado y que sigo cuantos emails y desorganizada de hecho mira pero una cosa yo le dije a la gente aquí en este show el tiempo se va volando yo le dije a la gente búsqueme una silla que yo quiero ponerte en la silla caliente te voy Diego por favor en la silla caliente pero te doy esta foto aquí eso esa gracias mira te quiero hacer unas preguntas para que la gente te conozca más a fondo las preguntas de la de la silla caliente pero no te creas que yo sería incapaz de poner a alguien en mi programa en una situación que sea incómoda así que pero quiero buscar aquí y otra cosa que voy a hacer mira que allí hay un corazón para tu hermana ese ese corazón que dice allí eso allí eso es el bucket list esto es los artistas vienen aquí tú sabes lo que es el bucket list ese término en inglés que es el bucket list bueno o lo que tú quieres las cosas que tú dices yo tengo que hacer esto antes de partir este mundo en Puerto Rico le dicen antes de darle la patada a la lata o antes de estirar la pata y entonces yo un ratito quiero que tú me digas cuál qué es lo que tú dices que tú quisieras que sucediera o que fueras o que vieras o que hicieras antes de partir este mundo ya lo tengo ya estoy clara yo siempre he sido muy clara con lo que yo también con esto ok pero lo que vamos a hacer es que vamos a ponerla estamos listos para ir mi gente vamos para la silla miren esta cámara que vemos las dos aquí caliente vamos para la silla caliente le voy a hacer las preguntas a Alejandra Espinosa que nadie le ha hecho ahora mira la cara de ella ahora mire para ella ahora si es una pregunta cliché porque tú sabes que yo me quiero graduar como entrevistadora si la pregunta es cliché digo paso next o me puedes decir sabes que María esa ya me la han hecho María vamos para allá vamos para allá vamos a lo que vinimos aquí estamos aquí está bien la silla déjeme preguntarle a mi aquí siéntese por aquí sí sí estamos bien ahí sí 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 estamos bien sí esa cámara tenemos cámara aquí tenemos cámara por acá también estoy nerviosa ok vamos a empezar está sudando ok son facilitas pero son preguntas que la gente le va a interesar saber y a la misma vez a mí me interesa saber yo soy bien presentada ok esto tiene esta esta es la primera ¿cómo duermes con Aníbal? o sea ¿cómo duermen en la cama? ¿qué posición? ¿qué posición? bueno cuando dormimos así pegaditos porque de repente Aníbal le llama Mateo un resorte porque Mateo duerme en el centro y no se para pero cuando Mateo está dormido Aníbal se brinca de mi lado así como como si estuviésemos en high school y estuviésemos haciendo cosas indebidas pues el pobrecito se brinca del otro lado cucharita ay cucharita pues mira lo que dicen de la gente que duerme cucharita las personas que duermen en cucharita el que agarra a la otra persona él es el que te agarra son personas que quieren proteger a su pareja y la persona que se deja cucharitear es porque le gusta que lo protejan es cierto así que él es bien protector otra cosa la gente que duerme todo entrelazado así dicen que son gente que son súper apasionados y llenos de fuego y otra cosa bien interesante también que las personas que duermen separados o sea que uno mirando para acá y el otro para allá y ni tan siquiera se tocan porque a veces tú puedes dormir separado pero los que duermen separado los que duermen separado y no se tocan es porque hay problemas en la relación interesante así que ya saben ella duerme de cucharita ella duerme de cucharita ok por acá que signo eres ya nos dijiste por eso alguna vez te ha parado un policía si un montón de veces cuando me mudé para acá para Miami rompí récord de tickets tenía 13 tickets te lo prometo 13 tickets tantos tickets tenía porque pues porque podía manejar yo pues sí manejaba pero yo tampoco manejé mucho en San Diego yo sí ahora sí ya soy toda una mamá manejadora imagínate o sea 13 tickets por aquí va este si fuéramos a tu casa en este momento y abriéramos el refrigerador mira como ella hizo y abriéramos el refrigerador ¿qué encontraríamos? un montón de cajitas de Lean Kitchen me llevan me llevan la comida a domicilio ¡ah! y como 7 botellas de coquito ¡qué grandito! las mandé a comprar para navidad es lo único que tengo como unas 7 u 8 cajas de la comida que siempre me llevan de Lean Kitchen como un bote de ketchup ¡ay! se salvó Lean Kitchen que le están haciendo aquí promoción mira Lean Kitchen si me traes a mi comidita aquí te anuncio de este programa esto lo ven más de un millón de personas y los taggeó también ¿sabes qué más? les voy a decir lo que pasa es que ahora desde que nos mudamos para acá para Miami que nos vinimos para belleza latina primero nos quedamos en un hotel y estuvimos en un hotel por un mes y medio entonces ellos me estuvieron llevando comida y así yo no tenía que cocinar pero Lean Kitchen que tú pones la comida Lean Kitchen ellos me llevan el desayuno el almuerzo y la cena de Aníbal Mateo y la mía desayuno el almuerzo y la cena y Lean porque es saludable Lean porque es saludable claro pero saludable o sea es comida saludable no es nada vamos a darle la luce gratis para que vean lo buena que soy yo ¿cómo nos consigues? Lean Kitchen arroba Lean Kitchen se salvaron ok vamos por aquí dice ok ¿cuántos pares de zapatos tienes? más o menos más o menos ay caray los acabo de acomodar los acabo de acomodar los acabo de acomodar porque como me acabo de mudar tiré un montón no tiré pues lo regalé regalé un chorro ahorita tengo debo tener zapatos tacón o he combinado con botas todo todo desde chanclas hasta botas todas y tenis shoes todo a ver yo creo que debo tener como 1, 2, 3, 4, 5, 6 y lo voy así para abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6 36 van hasta ahora no, no, no son más 1, 50 1, 50 pues fíjate no tiene tanto 1, 50 o sea dije 1, 50 1, 50 1, 50 eso sí son no dijo 50 dijo 1 es que me acabo de deshacer de muchos zapatos ok mira esta ya te la pregunté la cualidad que más admiras en alguien y también te pregunté que no soportas ajá esta que es lo más loco que tú has oído que la gente dice que tú has hecho porque cuando tú eres celebridad la gente se inventa las cosas te voy a decir un ejemplo a mí hay veces que me dejan María Marín ya deja de hacerte cirugía y yo jamás me he hecho una cirugía por mi vida te lo juro María deja de entonces cosas como esas pues a mí la cirugía ya no me ah también a ti pero eso es a todo el mundo yo creo el problema de la gente que cuando es lo que lo que le damos a ti cuando algo a ti no te gusta quieres uno no puede aceptar que haya no estoy diciendo que yo sea guapa ni nada pero en general para muchas personas es difícil aceptar cuando ven a alguien bonito y dicen ah no eso se tuvo que hacer algo ah no si tiene sus abdominales es porque se operó o si tiene ese trasero es porque se lo hizo como que uno no debemos ser justos hay gente que de verdad y lo que refleja es la propia inseguridad de la persona otro cuento que han hecho de mí también ay ella se pasa dando consejos del amor y estoy está sola y quien le dijo que yo estoy sola yo lo que pasa que calladita me dio una monita y en la próxima temporada tendremos sorpresas bueno pero dígame que es lo más loco que ha dicho la gente de ti lo más loco que han dicho de mí bueno hubo una época que me separaron de mi esposo y la verdad es que disfrutábamos mucho eso y yo nos regamos un montón porque la gente yo soy muy de publicar en mis redes sociales mi vida no pues en general y hubo una época como que no puse fotos de Aníbal como por un mes y ya creo y ya estábamos ya estábamos separados ya estaban separados literal ya estábamos separados no solamente ante la gente habían hecho alguna que otra nota de que Aníbal y Alejandra se separaron y Aníbal y yo nos reíamos nos moramos de la risa yo creo que ya eso es lo más loco que han dicho ok este ¿cuál es tu mayor fortaleza? mi familia ay ese es verdad mi familia es mis rocas son quienes me mantienen fuerte todo el tiempo ¿tienes un tatú? no y si te hicieras uno ¿dónde te lo haces? ¿y qué diría? me lo haría aquí ya lo hemos pensado mi esposo y yo me lo haría aquí me pondría un avión ¿un avión? ¿por qué un avión? porque mi hijo es fanático de los aviones algo chiquitito yo siempre he pensado que los tatuajes tienen que ser como algo de lo cual nunca te vas a arrepentir de tener algo simbólico tienen que marcar mi hermano que es como mi hijo casi Ángel él siempre está como que me quiero poner un tatuaje y yo hasta ahorita lo he tenido como su mamá pues que le digo Ángel tú si te lo quieres poner tanto póntelo en un momento que sea algo importante en tu vida algo que marque tu vida simbólico sí porque si no es ponerte por ponerte una flecha nomás porque sí ¿qué significa? yo siempre digo me quiero poner esto ¿y qué significa? pues que está cool digo pues no porque están cool uno de los tatuajes supone que es algo permanente y que sea algo que tenga significado la gente está preguntando que por qué tu mano es roja muéstrale la mano ¿qué te pasó? ¿te golpeaste? ¿qué le pasó? mi blush ¿cómo que tu blush? explícanos eso mi blush es como es como un tinter es un lip tint para ser exacto pero yo me lo pongo de blush y me lo pongo aquí un poquito y me lo pongo en la brocha y me lo pongo en el cachete ¿y de qué marca es para que le demos el anuncio? ¿quién sabe qué va a pasar? lo compré en Amazon yo compro unas cositas así aunque no sean de marca cara que me funcionan y yo no me acuerdo ese blush no se va con nada imagínate yo me lo puse desde la candela que era salida de la casa como las 10 de la mañana y pregúntale a la gente si hay algo que ustedes quieren que le pregunte a Alejandra que me digan y se lo pregunto ok algo que siempre quisiste tener y lo conseguiste algo un viro un carro viro los chiquititos desde que yo compré mi primer carrito cuando tenía 16 años un neón blanco viejito pero yo siempre decía cuando tenga dinero cuando tenga dinero voy a coger un beater y me lo regaló Aníbal ay que lindo que bello ok vamos a ver ¿cuál se parece más a tu tipo de hombre? ok sabemos que estás enamoradísima de tu marido pero ¿cuál se parece más a tu tipo de hombre? si tuvieras que escoger entre estos Bad Bunny J Balvin Chino Luis Fonsi o Maluma yo creo que Chino ¿por qué? te voy a decir porque porque Chino me parece que es una persona que le da su lugar a su mujer siempre y eso a mí me fascina y eso también es algo que le digo siempre a mi hermano le digo es mucho más atractivo un hombre que sabe respetar a la mujer que un mujeriego siempre le digo o sea a mí me fascina ver a un hombre que siempre trae a su mujer que presenta a su mujer que está orgulloso de lo que tiene y Chino a mí me encanta por eso me encanta que sea así con su mujer que se ve que es feliz se ve que está contento no que los otros no lo sean pero pero bueno y sabes lo que me gustaría que no lo he hecho traer una pareja al show una pareja por ejemplo que como que Chino viniera con su esposa al show Chino te queremos invitar al show dile lo bueno que esté el show para que venga para acá espectacular ahora que la mujer está embarazada debe estar ok entonces nos vamos a ir con esta entonces ahora que esta es una pregunta de IQ ok IQ esto no 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 te preocupes de cada 10 personas o sea el 90% de las personas no tienen la respuesta correcta solo el 10% consigue la respuesta correcta ok así que la gente en su casa quiero que piensen también ustedes si ustedes pueden responder esta pregunta ok ok nada de matemáticas no bueno hay una que es de matemática pero esta no es tanto es más de química ok yo quería ser doctora pero una vez me tomé un cursito de química y dije yo no ok esta imagínate que eres raptada ok y hay solo tres puertas para tu escapar del peligro la primera puerta cuando la abres tienes que pasar por un lugar en llamas es un infierno impresionante la segunda puerta hay 30 matones que les han pagado para matar a la primera persona que abre esa puerta y camine por ahí en la tercera puerta hay 50 leones que no comen hace 5 meses así que imagínate como están esos leones por cual de las tres puertas tu crees que es la más segura para tu salir viva de la situación por los leones porque van a estar 5 meses sin comer bien débiles ay eso mismo era eso era ay Dios mío yo muy inteligente la caña eso mismo era eso nadie lo adivina amiga en serio eso mismo unos leones me estaba poniendo en la posición o están débiles o están muertos esa misma era muy bien siguiente muy bien este es un ejemplo de algo que esperemos que no suceda pero hay un avión que se estrella entre México y Estados Unidos donde se entierran a los sobrevivientes a la madre alguno de ustedes sabe el avión el avión es creyente en México y Estados Unidos donde se entierran a los sobrevivientes 5 bueno espérate tengo una teoría si el avión cayó pues no hay cuerpo porque todos se hicieron cenizas ajá pero se entierran la tierra no para que vamos a enterrar a los sobrevivientes pero acuérdate que está siendo como el 90% no te sientas mal ok la última aquí va este imagínate que hay un autobús y tú eres la conductora el autobús hace su primera parada y entran cuatro pasajeros en la segunda parada se bajan dos pasajeros en la tercera parada entra un nuevo pasajero lo repito estoy bien cuatro dos y uno ajá la pregunta es esta ¿cómo se llama el conductor? pues Alejandra ay no si no pero no nadie la contesta de verdad nadie yo se le hice aquí a todo el mundo y nadie sabía muchachos mira la gente allá en las redes que estaba que estaba en el show estoy segura que no tenían idea de quién era el conductor porque uno lo que está es sumando cuatro menos uno más dos yo misma no sabía ni cuántos yo estoy pensando desde el avión me pasé pero sabes no es lo que has demostrado que tú eres una mujer brillante por eso usted ha llegado hasta donde está tú eres bien inteligente no fuera de broma no tú eres súper viva ¿qué dieron? yo soy ¿cómo se dice? street smart smart street smart sí que tiene de esas personas yo tengo caña vente pues mira lo que quiero que hagamos ahora porque quiero que abra sí y le quería enseñar a la gente la caña pero quería que nos dijeras cuál era tu que Paulita nos traiga la 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 déjame enseñarte alguna de las cositas que ha puesto la gente aquí mira por ejemplo Emilio Estefan dijo que él quería que su país fuera libre por acá triunfar en mi país Colombia dijo Paula Arcila el pollito tropical dijo que quería ser papá mira qué lindo Raúl González que su obra llegue a Broadway Erika de la Vega Venezuela libre y yo adoptar un perrito algún día lo voy a hacer pero viajo tanto que yo sé que se necesita tiempo para adoptar un perrito pero ¿por qué no lo adoptas? yo sé porque todo el mundo me dice tú viajas tanto yo sé pero eso no hay ningún problema te lo dejo aquí me lo cuida no pero tú le sacas un que es tu perrito de compañía y te lo dejan entrar a todos lados y te lo dejan viajar en el avión mira el problema te voy a decir la verdad Lucy que tú la conociste mi mano derecha me dijo un perro entrando por esa puerta y yo saliendo por la otra ah qué buena ella es diferente ella dice que le va a tocar a ella la responsabilidad una cosa los perritos adoptados yo que he tenido perritos comprados y a Amaya que la adoptamos son mil por ciento más agradecidos que cualquier otro animal te lo prometo mira Amaya yo no o sea Amaya le aviento la pelota y aprende todo súper rápido yo cuando la saco a caminar en la mañana aquí conmigo si ella sale corriendo de repente cosas que yo no le he enseñado pero es como yo siento como como que es agradecimiento entonces ay sí mira son cosas sencillas yo estoy en Colorado no he tenido tiempo pero es uno de los sitios que más quiero ir y producir una serie como para Netflix un docu-series y ya estoy trabajando en ella con Abraham Pulido si está conectado con eso de Abraham así que vamos a ver díganos díganos y vas a poner cuántas cosas una 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 con que pongas una vamos aquí espérate dale dinos que está diciendo a la gente en las redes lo que ella escribe tengo muchas cosas bueno como dijiste que si le querían hacer preguntas que la mandaran una de las preguntas es a quién se le ocurrió el nombre de Mateo quién se lo puso y por qué Mateo significa regalo de Dios y en cuanto en cuanto yo supe que estaba embarazada a mí todavía no me decían que era niño y yo ya le había puesto Mateo así que si hubiera sido el niño se ha llamado Mateo ¿qué más dice la gente? ok dice ¿quién hace los quehaceres en la casa? ¿quién lo pregunta? Clara Zuniga tú eres la que hace los quehaceres ella se llama de casa cañón ¿y cocinas? sí cocino también cuando tengo tiempo bueno Linkichas viene y entonces ya Linkichas no la comida no la calienta ¿qué más dice la gente? ¿cuál país te gustaría conocer con tu esposo y por qué? me gustaría yo no sé mucho de viajar pero estoy loca por ir a República Dominicana que es una isla pero quiero ir muchísimo a República Dominicana me encantaría y la gente es lo que me han dicho un saludo para toda mi gente de República Dominicana y todos los mexicanos que están conectados hoy también eso es a todos bendiciones bueno los que están conectados de todos lados aquí hay gente de todos lados hay alguien que preguntó ¿qué edad tienes? están locos por saber hay 31 bien cumplidos bien cumplidos ¿qué más? y les quiero acordar a mi gente que mañana sale mi nuevo podcast yo tengo un podcast con Revolver Podcast con María con María López con María de Revolver Podcast mi María te enviamos otro beso y otro saludo mi María tan linda Alejandra dicen también tu propicio para el 2019 el 2019 lanzar mi línea de ropa ya a principios de año la saco eso es lo que me tiene así súper enfocada y nada esperar a ver cuál es el proyecto que tiene Univision para mí y audicionar a ver si me sale algo que bueno pues mira hablando de tu línea de ropa déjame decirte que la semana pasada venga para que vayas la semana pasada el One Woman vinieron dos muchachas plus size mira para elevar el autoestima de las mujeres que no somos una talla esta chica Ruth Leisa ella es una modelo plus size mira que bella y ella Suzanne Ujaque ella ayuda a las mujeres a vestirse las mujeres que son plus size es una estilista divina mira como ella y el mismo look de esta muchacha no lo transformó hizo como de ese mismo traje ella hizo como cinco diferentes looks así bien linda entonces además de todo lo que ellas modelaron los tips nos dieron tips de cómo fotografiarte para verte más delgada esta señora es Irma la señora que limpia aquí mi casa y me ayuda con la limpieza y le hicimos también una transformación de imagen y la transformación de Irma no la vas a creer ya tú la viste en aquella foto ¿verdad? deja que la veas mira qué linda tú puedes creer eso así que el show de la semana pasada trajimos al esposo también él lloró se le salió un lagrimón por acá le trajo flores y estaba súper emocionado el esposo es 13 años más joven que él de verdad sí mira ella ni todo se le salió un 90 años más joven mira qué linda así que ese fue el show de la semana pasada y nosotros todos los shows sacamos el momento wow así que aquí contigo han habido muchísimos momentos wow el momento wow tuyo cuando averiguaste la caña la caña y también le quería decir a la gente que tú conoces mira Erika de la Vega mi amiga Erika de la Vega comienza nuevamente su obra o su stand-up puras cosas maravillosas en el Colony Theater este sábado ella estuvo aquí tú sabes que ella hizo un stand-up comedy aquí en mi casa cambiamos este en la casa la hicimos como un teatro de comedia y yo saqué un clip de un de un un stand-up que ella hace de que el hombre nunca llegó a Marte sabes cuánto tiene cuántos views tiene el clip 5.8 millones de views qué y si lo buscas cómo es que se llama el clip ay Dios mío este el clip es de las indecisiones de los hombres cómo es que se llama averigueme cómo es que se llama el clip que tiene 5.8 millones de views para que la gente lo busque de Erika de la Vega anyway dinos 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 por favor ya me voy ya me voy y te tengo un regalito también porque yo te dije que era un regalo abriendo y otro regalo yéndonos así que ahora te voy a dar el regalito otro regalo más que tengo tu bucket list dice actuar pero si es que ella es actriz pero oficialmente en movies y vamos ponga ahí stretch slash hollywood escribir un libro oh también qué lindo todo el mundo tiene un libro dentro de ellos así que tú sí que tienes un libro para contar amiga wow estoy todavía buscando el tema ah pero yo te puedo conectar con la con la con la editorial bueno me imagino que en univision ya te habrás dicho hacer una fundación también qué lindo visitar Alaska y hacer un viaje en familia pero todo toda tu familia y mis puñados y mis sobrinos que son 18 sobrinos entonces está un poquito complicado divino me encanta tu bucket list ella pidió por esa boca que hay un dicho que bueno y mira aquí te tengo el regalito aquí te tengo este regalito mira dice María Marín mira a ver lo que es y si Alejandra Espinosa usa esto si quiere usted me hace un tag son mis productos productos de belleza tú sabes que desde que a mí me dio cáncer la gente no sabe que hay tantos productos de belleza cremas que tienen químicos y cosas que pueden causar cáncer esto es vegano súper natural te ayuda con cualquier imperfección que tú tengas en la piel si son los poros abiertos pues con los poros abiertos te ayuda si son blackheads si es arrugas si es sequedad son maravillosas así que aquí tiene la limpiadora mira perfecto este es el tel señores este es el perfecto regalo para navidad es lo que te iba a decir y la página web donde consiguen mis productos es en mariamarinbeauty.com pero viste el packaging amiga te juro que es lo que te iba a preguntar eso es que cuando tú hagas tu ropa todo lo más importante es el packaging y esto ¿dónde lo mandaste a hacer? bueno pues con un sí claro yo te paso el contacto pues sí porque de hecho yo estaba haciendo estos los empaques y todo eso en México pero la señora o la compañía me quedó mal y ya sí pues chévere pues mira este mi gente nos vemos la semana que viene les tengo una sorpresa porque es el cierre de la temporada se acaba la temporada el 16 y regresamos el 16 de enero vamos a estar el 16 de enero es que comienzamos nuevamente así que no se la puede ¿quién viene a la cierre? es una sorpresa no lo puedo decir por favor es una sorpresa ellos saben que yo los he sorprendido una vez le dije al público es Ricky Martins lo dijo ella conéctense y le digo que aquí la viene a ti te gustaba imitar a Shakira mira entonces nosotros aquí esto es Ley en María María Live que si súbame la música maestro que queremos oírla bien tú bailas salsa no yo bailo bachata mira pero esto es como yo bailo yo bailo bachatita mira ah bueno tiene el ritmito así pero mira esta canción dale vamos a bailar de ladito aquí qué bonito está de verdad espérate espérate a ver yo yo te sigo yo todo es la bonita ah es la bachata yo no soy dominicana pero tú sabes que es la bachata fue lo primero que me enseñó Aníbal a bailar cuando estaba en plena conquista vente que lo que vamos a hacer es en lo que nos vamos yo quiero que abras la caña abra la caña déjenme ustedes que si acaban de sincronizar que tú crees que es ahí con lo que me gusta la caña bien poncha y la has probado en México se hace en Navidad se usa mucho para el ponche uno sabe el trabajo que a mí me dio conseguir esa caña en Miami de verdad me imagino que sí claro este no lo tiene todo el mundo pero entonces lo que tenemos es que tú Mantito tú sabes de Fabrila para que tú crees que Aníbal sepa como es yo sé claro yo no yo sí mira entonces mira que linda como tú averiguaste que era esto esto es increíble fíjate que cuando la toque acá hay una flauta o algo pero pues anda me dijiste te come el que yo lo sé estamos a la ilusión despídete que estamos a la ilusión nosotros vamos a ponerte la caña claro yo sé yo lo que pasa aquí que la gente nos acompañara en lo que te lavamos la caña nos mandamos bendiciones gracias por haberse conectado gracias a todos gracias ahora no me desconecto ya se desconectó gracias Alejandra gracias yo sé